El telón de la Berlinale, el 69º Festival Internacional de Cine de Berlín, dirigido por última vez por Dieter Koslík. Se levanta hoy con el estreno mundial en competencia de la nueva película de la danésa Lone S.C.R.F.I., La Gentileza de los Extranjeros, una coproducción donde aparte de Dinamarca aparece en Canadá, Suecia, Francia y Alemania. Otro tanto multinacional se antoja. El elenco encabezado por el francés Taharra Jim y la norteamericana Zoe Kazan en una historia que se desarrolla en Un restaurante ruso de Nueva York frecuentado por varias personas típicos representantes de la multinacional Sociedad de la Urbe Norteamericana. Un gran número de estrellas del cine internacional estarán presentes en el certamen acompañado las películas en competición y desfilando Por alfombra rojo del Berlinale Palast, la sede del certamen en la histórica Potsdamer Platz. Entre otros se contará con El programa oficial del certamen consta de 23 películas de las cuales 17 están en competencia, 7 de ellas dirigidas por mujeres en contienda para el codiciado oso. Y los osos de oro y los osos de plata que serán atribuidos por el jurado oficial el próximo 16 de febrero. Entre las películas más esperadas de directores de relieve internacional se encuentran el documental autobiográfico Agnes por Barda de la eterna joven abuela del cine galo Agnes. Barda, un segundo, de Sanguimou, y Adiós mi hijo, de su compatriota Wansia Oswai. Adiós a la noche, del francés André Techine, y Gracias a Dios, de su colega François Sozón, Mr. Jones, de la prolífica veterana polaca Agnieszka. Ex-Huland, antología de la ciudad fantasma, del canadiense Dennis Cote, mientras que el alemán de origen turco Fatih Akin regresa a la Berlinale con los guantes de oro, una de las cuatro producciones alemanas que aparecen en la selección oficial, 3 de ellas en competición. La española Isabel Coycet regresa también con Elisa y Marcela mientras que América Latina cuenta con una película en la selección oficial. Se trata de la producción brasileña Marighella, la biografía del histórico líder político de Aquel País, primera película del actor Wagner Moura presentada fuera de competencia. México estrenará en otras secciones de la Berlinale. Tres producciones y una coproducción, aunque está ausente de la competición donde el año pasado Museo de Alonso Ruiz Palacios fue galardonado con un oso de plata para el mejor guión. La escasísima presencia de América Latina de la competición rompe, de alguna manera con la tradición, ya que la Berlinale ha sido el principal festival internacional que desde 2001 en que Dieter Koslick asumió su dirección, ofreció amplio espacio a la difusión del cine latinoamericano galardonando además muchas películas del Continente, apenas el último año, aparte de Museo, la producción uruguaya Las Herederas, de Marcelo Martínez y ganó el oso de Plata Alfred Bauer, el jurado internacional para la película es en competición, donde Fernando E. y M. B. C. K. E. Michel Franco y Diego Luna fueron miembros de 2015 a 2017, es presidido por la estrella francesa Juliette Binoche y conformado por el crítico estadounidense Justin Chan, Los Angeles Times, Variety, la actriz alemana Sandra Uller, Toni Erdman, el realizador chileno Sebastián Lelio, una mujer fantástica. Oscar a Mejor Película Extranjera en 2017, Rajendra Roy, director del Departamento de Cine del Museo de Arte Moderno de Nueva York MoMA, y de la actriz, realizadora y productora británica Trudy Steyler. Un segundo jurado internacional otorgará el premio dotado, de 50.000 de euros a una de las 16 primeras películas estrenadas en todas las secciones del certamen. Entre ellas, se encuentran una de Brasil y otra de Costa Rica. El jurado se compone del realizador franco-senegales Alain Gómez Felicite. Oso de Plata Gran Premio de Jurado 2017, de la realizadora china Vivian Kuh, Carbón Negro, Hielo Transparente, Mejor Película. Oso de Oro 2014, y de la productora, escritora alemana Katia Schichtinger. En la sección de Panorama, que este año celebra su 40 aniversario, dirigida por la española Paz Lázaro, la presencia latinoamericana es importante en notable diferencia con la de competencia. Entre las 45 producciones seleccionadas provenientes de 38 países, se encuentran entre ficciones y documentales, 11 filmes del continente, 3 de Argentina, otros tantos de Brasil, mientras que Chile, Cuba, Guatemala, Colombia, República Dominicana y México están representados por una película cada uno. México presenta con Argentina, y la República Dominicana la coproducción La Fierra y la Fiesta. La nueva película de Israel Cárdenas y Laura Amalia Guzmán, quienes se han aventurado con éxito en el pasado. En más coproducciones, Cochochi, 2007 y Ying Gentil, 2010, en este caso, Pimienta Films de Nicolás Feliz, el productor junto con Gabriela Rodríguez de Roma de Alfonso Cuarón, está al cargo de la coproducción por México. Guatemala está representada por Temblores. El segundo largo de Jairo Bustamante, ganador aquí en 2015 del prestigioso premio Alfred Bauer por su primer largometraje En la sección Forum, entre las 39 cintas seleccionadas hay 6 latinoamericanas, Brasil a la cabeza con 3 seguido por Argentina, Costa Rica y Colombia con una. México presenta aquí en la subsección Forum Expande del corto Curupira Criatura de los Bosques, una coproducción con Francia dirigida por Félix Blume. Otra producción mexicana, Los Ausentes, dirigida por José Lomas se estrena en la sección competitiva de Generation Cap Plus dedicada al cine para jóvenes, donde dos jurados internacionales otorgaran los premios. Osos de Cristal. Se recuerda que Luis Mandoki se llevó aquí el Oso de Cristal en 2004 por Voces Inocentes. La cuarta producción mexicana, el documental La herencia del viento de Alejandra Retana, César Camacho y César Hernández se presenta En la sección Natif enfocada al cine de temática indígena por otro lado, nueve jóvenes cineastas mexicanos han sido seleccionados para participar al Berlinale Talents que ofrece entrenamiento a aspirantes y jóvenes cineastas seleccionados por todo el mundo. Una vez concluido el festival, el Berlinale Talents viajará el próximo mes al Festival de Guadalajara para dar adiestramiento, en colaboración con el FICG dentro del Talents Guadalajara, a jóvenes cineastas latinoamericanos. Del resto de las secciones del festival recordaremos aquella reservada al cine culinario sobre la relación del cine con la comida y el ambiente, la de Berlinale Classics con sus retrospectivas mientras que entre los homenajes previstos destaja el que le brindarán a la gran actriz británica Charlotte Ramplin. Dentro del marco del mercado del film, FM, y del Berlinale Co-Production Market estará presente la compañía productora mexicana Pimienta de Nicolás Celis escogida junto con otras cuatro productoras extranjeras para participar en el llamado Companies Matching. Netflix hace su primera aparición oficial en la Berlinale con la serie Noruega Quicksand y otro tanto sucede con Amazon Prime con la serie británica Hanna, ambas seleccionadas en la sección oficial Berlinale Series. Por su lado, el Berlinale Co-Production Market dedicado principalmente a promover coproducciones en el área de cine se abre por segundo año consecutivo a las coproducciones televisuales de series 10. En este año, Noruega es el país invitado de honor del EFM donde además se repiten los nuevos espacios creados para la realidad virtual, el Producers Hub, el espacio para los cortos y el Hub Africa para películas de aquel continente. La tradicionalmente importante presencia de la industria cinematográfica mexicana en el EFM, México invitado de honor en 2017, estará este año a cargo de Angela Guerrero, la nueva subdirectora de eventos internacionales de IMCINE, otra flamante directora, la del Festival de Guadalajara, estrella Araiza, estará igualmente presente en la Berlinale acompañada por el anterior director del certamen Iván Trujillo. ¡Suscríbete al canal!